Unos contratos a lo menos cuestionables que Imposdom ha firmado sin conocer del todo por parte de la misma institución lo que implican esos contratos con una empresa de cargo. Pero además, en el día de ayer, trascendió que la Procuraduría General de la República citaba al director de Imposdom no sólo para indagar sobre las irregularidades o presuntas irregularidades que denunciaba la periodista Nuria Piera, sino también porque el defensor del pueblo habría solicitado unas informaciones al Imposdom y esa entidad se había negado a dársela dentro del plazo de la ley, asunto que constituye en sí misma una irregularidad y por tanto podía ser investigado por la Procuraduría General de la República, Uchi. Claro, porque si el defensor del pueblo pide una documentación, ¿quién puede tener reparos o inconvenientes para entregar esa información? Ya el que se niega a dar la información está contribuyendo a que se desconfíe de él y el defensor del pueblo dice que le pidió las informaciones varias veces y cerrado a banda que no. Entonces, ya ayer lo comentamos aquí, lo que se le está imputando al director del Imposdom es haber hecho un contrato con una empresa privada argentina, uno de cuyos directivos tiene una acusación en su país de tipo penal, de fraude. Entonces, ¿cómo fue que se hizo esa alianza? Lo primero es que ¿por qué una entidad pública que tiene que dar un servicio tiene que contratar a empresas privadas para que lo hagan? ¿Hoy qué hace usted ahí? ¿A usted no lo nombrará un director de eso? Pues diríjalo y haga el trabajo con el personal que tiene para eso, porque tiene personal. El Estado paga a muchísima gente que trabaja ahí. ¿Y para qué es? Para contratar entonces el trabajo con una empresa privada y sobre cuáles bases se hicieron esos contratos. ¿Cómo fueron las licitaciones? Todo eso hay que averiguarlo. Y si entonces alguien le pregunta, y más alguien que tiene autoridad para preguntarlo, como el defensor del pueblo, ¿qué hace usted escondiendo o negando información? ¿Entréguela? Si lo que usted está haciendo ahí está bien hecho, ¿entréguela información? Entonces, Nuria Piera ha hecho esa investigación. Hay una cantidad de puntos que necesitan conocerse y analizarse y establecer si lo que se ha hecho ahí se hizo de acuerdo con la ley. Y precisamente ya la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas tiene el caso, lo tiene el defensor del pueblo y ya lo tiene el Ministerio Público que está convocando para mañana al director del impostón. Que por cierto, puede ir hasta a pie, porque los dos están en el centro de los héroes. Que por cierto, yo también quería resaltar lo que es tener instituciones que funcionan. Bueno, está la investigación de la periodista Nuria Piera, pero si ustedes se fijan, hay un órgano extrapoder que es el defensor del pueblo que ya tenía en marcha un proceso de indagatoria. Hay una entidad del Ejecutivo que es la Dirección General de Compras y Contrataciones que ya ha trascendido que en coordinación con la Contraloría General de la República que es otro órgano interno del Ejecutivo, también está realizando las labores de control. Luego está la Procuraduría General de la República como máximo órgano acusador, también haciendo las indagatorias. O sea, ahí solo falta, y porque supongo que toma más tiempo, la Cámara de Cuentas. Pero luego todas las entidades que se encargan de velar porque la cosa pública esté bien administrada, ya iniciaron un proceso. Eso es un avance institucional. Si echamos hacia atrás el tiempo y ponemos esta misma situación hace unos años, yo creo que vale la pregunta. ¿Habría sido tan eficaz, tan rápida la respuesta por parte de las entidades extrapoder? No, no hubiera sido rápida y no hubiera sido, porque la Cámara de Cuentas anterior estaba ahí justamente para que no se investigara nada.